¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué truco? Sí. ¿Qué truco de... ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Crees que hay un poco? ¿Crees que hay un poco más? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué es el tiempo? ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer esto? Sí. ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer esto? ¿Qué es lo que quieras? Dios Ah, no, 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 no. ¡Decue, dé, no, no, no! ¿Decue, dé, no? Chico, no, no, no. Chicico que recam, ¿verdad? Chico, no, no, no. ¡Decue, no, no, no! no, no no me amullo no, no no si no lo he agarrado he agarrado no, no, no no, no. no, no no no, no, no no, 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 no ya estáis no y 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 No, 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 no. pero no ternos en lo de la 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 y 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 es que me gustan